Hola Lagarto, ¿cómo estás? Buen día, buen día a todos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Qué bueno verte de bigote. Sí, ¿a vos te gusta el bigote? La verdad que nunca me lo pudo dejar, porque soy medio lampiño, yo no tengo mucho fe. Yo tenía algunos amigos que se dejaban el bigotito más cortito. Ah, ¿vos te recortabas todos los días el bigote? Y día de por medio. Ah, mirá, qué trabajo. Día de por medio, porque me crecía mucho cuando me lo dejaba. Se cuidaban mucho los bordes en esa época, Lagarto. Hay gente que usa bigote fino. Exactamente, no, pero en aquella época ya se puso de moda cuidar mucho los bordes. Ah, mirá, algo que yo siempre me preguntaba, ¿es difícil besar con bigote, Lagarto? No, no es difícil, le agrega, le pone valor agregado, digamos. Mirá, un cosquilleo. Mirá, un cosquilleo muy interesante. Exactamente. Bueno, vamos a la receta de hoy, Lagarto. Hoy vamos a preparar, como todos los miércoles, una receta ovo-lacto-vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana. Así es, vamos a preparar una blinis, que es como una especie, podríamos decir, de panqueque, pero que lleva levadura y es un poco más alta. Termina siendo, podríamos decir, una masa similar a la de la pizza, pero que se hace de una forma totalmente distinta. Y va a ser de espinacas, es decir, la masa va a estar hecha con espinacas. Y sobre ellas vamos a presentar una serie de vegetales salteados con un poquito de aceite y con muy buen sabor. Así que bueno, blinis entonces con vegetales para el día de hoy, la receta ovo-lacto-vegetariana para no dejar en banda a aquellas personas que prefieren no consumir carne. Disculpame, no entendí. ¿Qué son los blinis? Las blinis vamos a hacer como si fueran una especie de pizza, pero en realidad el tamaño de una sartén, que es una masa parecida a la que se hace de panqueques, pero que lleva levaduras y es un poco más consistente. Es muy fácil de preparar. Vamos a hacer como una masa de panqueques con levadura, con espinacas, y después la cocinamos en una sartén y sobre ella vamos a presentar los vegetales. Pero si vos lo tenés que hacer con la mano, ¿cómo sería? Una seña, es decir, ¿qué estás preparando, Dante? ¿Cómo lo ejemplificarías? Sí, ¿cómo le hacías? Blinis. Ah, así. Exactamente. Tradicionalmente se hacen unas sarténes pequeñitas, que son así de grande aproximadamente. Ah, está bien. Nosotros lo vamos a hacer en una sartén un poco más grande para que sea más familiar, podríamos decir. Claro. No, viste que hay cosas que únicamente uno puede definir haciendo gestos. Exactamente. Qué sé yo, por ejemplo. Y el árbitro... No, o pringoso. ¿Cómo haces para decirte una cosa pringosa si no haces así? Claro. ¿Cómo lo definís? Realmente difícil. El blini, 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 blini. Los árbitros, por ejemplo, cuando viste que la gente le dice, fue falta, fue falta y te hace así. Claro. El árbitro hace una seña, ¿qué quiere decir esto de la jerga arbitral? ¿Qué quiere decir? Que fue a la pelota. Ah, no, no. Otro interpétalo. No. Hay gente que dice... ¡Qué suerte que tuvo! No, no, sí, sí, sí. ¡Qué suerte tiene ese arquero! ¡Qué suerte tiene ese arquero! Está bien. Bueno. Bueno, ¿y cuánto sale esto? Bueno, vamos a ver cuál es el precio, entonces, de la receta del día de hoy, que por su nombre parece complicada, pero no es para nada difícil. Además es económica. Por 38 pesos vamos a preparar cuatro porciones, bien abundantes, para que toda la familia quede bien satisfecha con esta receta de blini de espinaca con vegetales. ¿Cuándo te hiciste el primer blini? En mi época de estudiante de astronomía. Ah, ahí empecé. Ahí empecé a hacerme la primera blini. ¿Y era chico o hiciste un blini? No, no, es del tamaño tradicional, que es la chiquita, podríamos decir. La chiquita. La sartén chiquita. Después uno empieza a innovar, cuando conoce la receta original, recién podés empezar a innovar. Si no, ¿cómo vas a innovar si no sabés hacer la receta? Te vas agrandando después. Claro. Bueno, ya vengo, Dante. Cómo no, lo espero por acá. Bueno, muy bien. Como voy a la cocina, porque Dante me está haciendo seña. ¿Qué tal? Claro, él me hace seña. ¿Está haciendo la blini? Tenemos que preparar este, el, ¿cómo se llama? La blini. Blini, tenemos que preparar la blini. Así es. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar a cocinar los vegetales, que yo ya me adelanté y los corté un poco, para que de esa manera podamos hablar un poco más de la blini, que me parece que te dejó sorprendido. Sí, totalmente, no la conocía. Así que sobre una sartén vamos a agregar un poco de aceite de oliva y acá vamos a llevar a cocinar las cebollas, los pimientos y las berenjenas, ¿eh? Los dejamos ahí, que se rehogen para que queden bien cocinar. Pimientos y cebollas juntos. Todos juntos, agregamos que se cocine todo junto acá, que quede bien rehogadito. Si quieren agregar ahora las berenjenas también lo pueden hacer. Y lo dejamos acá, que esto se vaya cocinando. Lo vamos a sacionar. O sea, que la blini es lo que sale de la vesícula. No, 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 es otra cosa, vaca. Lo vamos a dejar acá que se vaya cocinando. Esa es la blini. Lo vamos a revisar en un momento y mientras tanto vamos a hacer nuestra masa, ¿eh? Esta preparación, lagarto, que yo te contaba que se consume generalmente en Rusia, es muy popular en Rusia, en realidad tiene un origen eslavo. Y se cree que se consumía ya antes de Cristo, digamos en los rituales paganos, para representar al sol. Mirá vos. Por eso te decía que tiene una formita chiquita y se hace en una sartén pequeña, aunque nosotros lo vamos a hacer en una sartén un poco más grande. Tengo acá unos 100 gramos de harina aproximadamente. Le vamos a agregar un poco de leche, tibia, en este caso la leche. Vamos a agregar también un huevo. Ahí está. Y vamos a agregar ahora levadura. No le voy a poner todo, esto es muchísimo. Vamos a poner menos de la mitad de lo que tengo acá. ¿Sería la mitad de un sobrecito o menos? Menos de la mitad de un sobrecito, sí. Es un cuarto aproximadamente. Vamos a comenzar a integrar todos estos ingredientes. Todavía no agregamos sal. Y recordemos que además la blinis que vamos a preparar es de espinaca. Así que lo que voy a hacer ahora es agregar las espinacas que ya las cociné y las procesé. Si no tienen una procesadora lo pueden hacer picado directamente a cuchillo. O licuadora. O licuadora también. Las espinacas van a aportar mucho líquido. Así que tengan cuidado de no pasarse con el líquido. Es preferible que en un primer momento les quede un poquito seca. Y después vamos agregando y vamos viendo cuánto líquido es necesario agregar. También se le agrega por lo general un poquito de manteca. Que es para darle un poco de humedad. Puede ser también aceite. Si desean utilizar aceite de oliva lo pueden hacer perfectamente. Fíjate, esta es la textura que tiene que tener entonces la masa de nuestra blinis. Que como te decía es similar a la masa de un panqueque. Pero que en este caso lleva levadura. Lleva levadura. Así que ahora lo voy a dejar acá que la levadura vaya activándose. Se despierte. Comienza a generar burbujitas. En el próximo paso armamos la blinis. Y terminamos nuestra recetita, Lagarto. Bueno, entonces te dejo ahí. Esto tiene que reposar un ratito. Lo vamos a dejar reposando para que se active bien la levadura. Mientras yo cocino y cuido los vegetales. ¿El consejo que repose en la heladera? No. No porque la levadura necesita temperatura ambiente para fermentar con mayor agilidad. Bueno, vengo Dante. ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Gracias. Me llevo el tecito para ver lo que está haciendo. Andate con el té. Sí, sí. Viene, está haciendo el brindis. ¿A vos qué té te gusta, vaca? A mí me gusta el té en saquito. Ah, está bien. Pero en verano me gusta en chomba porque hace calor. Está bien, bueno. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, Dante. Pensé que a la vaca le hubiera gustado el té nebra. El té nebra. Sí, también. El té nebra me encanta. Mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno, darte la masa, Lagarto, cómo fue quedando. En la masa que habíamos preparado. Le pusiste levadura. Exactamente. Acá se puede ver, yo lo puse ahora en una jarra, cómo está creciendo. Por la levadura que tiene. Eso quiere decir que está perfectamente activa. Y va a hacer que nuestra masa se ponga muy esponjosa al momento de cocinarla. Para cocinarla el procedimiento es sencillo. Sí, mostrame porque esto es muy linda la idea, señora. Miren en casa, por favor. Realmente es fácil, Lagarto. Además, lo que yo estoy dando siempre es como una idea original, digamos. Después ustedes en casa pueden hacer lo que deseen. Pueden cambiar las espinacas, yo les contaba antes, por salmón, por remolacha, por tomate, por arvejas, por lo que se les ocurra. Y hacer esta masa como tengan ganas. A ver. Vamos a poner un poco de aceite sobre una sartén que está bien caliente. Y acá vamos a agregar entonces nuestra masa para que se vaya formando como si fuese una tortilla. Que vaya quedando así de esta manera. Vamos a poner un poquito más. Que va a quedar bien esponjosa. Va a quedar muy esponjosa. Lo que hay que tener en cuenta en este caso, Lagarto, es que es necesario que la sartén esté bien caliente cuando agreguemos la masa. Para que se dore y no se pegue. Pero una vez que ya la tenemos agregada, bajamos un poco el fuego para que no se vaya a quemar antes de que se cocine. ¿Qué se recomienda? ¿Esponjosa o madurita? No, no, tiene que quedar esponjosa en este caso. Es importantísimo que quede esponjosa. Y vamos a ir notando que se va cocinando porque comienza a ponerse firme en los bordes. Todavía le falta y va a llegar algo de tiempo. Por eso yo ya, digamos, preparé algunas extras y fui adelantando un poquito la receta. Tengo acá dos armadas. Fíjate cómo va quedando. Mira qué linda idea. Mirá cómo queda bien esponjoso. Es como un pan, Lagarto. Claro, como si fuera una masa de pizza. Parecido, muy similar. De hecho, también se puede hacer de esta manera la masa de pizza. Queda de esta forma y yo le agregué un poco de queso rallado para que se vaya fundiendo mientras todavía estaba caliente. Y sobre ese queso vamos a agregar los vegetales que salteamos. Vegetales que pueden ser también los que se les ocurran, los que tengan en casa. Pueden ser zapallitos verdes, zucchini. Blinis pueden ser acelgas, por ejemplo, por qué no, con un poco de salsa blanca por arriba. ¿Qué acelga? En lugar de queso rallado y de esa manera ir modificando la receta a gusto y según los ingredientes que tengas en casa. Agregamos un poco más de queso rallado sobre las blinis y ahora lo que vamos a hacer es llevarla directamente al horno para nada más que se gratine, que se funda un poquito el queso y ya de esa forma vamos a tener lista las blinis. Yo te diría que con 7 minutos de horno ya va a estar perfecto, va a estar a punto. Mirá cómo crece en la sartén, lagarto. ¿Por qué? Porque la levadura con el calor de la sartén genera más burbujas y crece más todavía. Pero todavía le falta, fíjate que en los bordes todavía está húmedo. Eso quiere decir que todavía tenemos que... ¿Y eso lo vas a dar vuelta? Lo vamos a dar vuelta como una tortilla, si quieren con la muñeca y si no agarran con una espátula, mirá yo tengo acá una espátula, la ponen por debajo y la dan vuelta. Yo no lo hago todavía porque está muy blanda y si lo hiciera se va a romper. Entonces voy a esperar hasta que esté un poquito más firme y la voy a dar vuelta. Está muy buena la idea, es decir que uno le puede dar el color que quiera a eso. Y color y nutrientes, se me ocurre también choclo, verdeo, lo que tengan gana en casa le pueden poner. A Lacia me hace señas que le pondría chorizo molido. No, bueno, ya eso no. Le podría agregar si él desea o chicharrón, seguro le querría poner. Está muy bueno y se puede hacer con harina integral. Se puede hacer también con harina integral, de hecho yo te contaba que esta es una receta que se prepara desde el tiempo de los eslavos, así que probablemente ellos usaban harinas muy poco refinadas que seguramente eran casi integrales. Así que perfectamente podría adaptarse hasta históricamente si le agregan harina integral. Bueno, si vos esperás que se ponga un poquito durita para dar la vuelta y nosotros venimos para ver cómo sale la delón. Eso mismo, así es. Bueno, muy bien, ya vengo. Bueno, me voy a la cocina a ver cómo le quedó el pimpampún allá. Está divino, una muy buena idea. Los brindis. Sí, sí, la verdad que está bárbaro. Me alegro que les haya gustado. Me ha encantado, no ha gustado. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Te quedó bonito? Quedó bonito, además queda muy esponjosa el agarto y esa combinación, digamos, del sabor tostado de la harina con la levadura y la esponjosidad realmente es una preparación mágica. Ese te quedó más altito. Sí, esta la hice cuadradita como para presentarla un poco más coqueta. Pero no hace falta que lo hagan así en casa, hagan la clásica. La idea es que la hagan, que la preparen, que la disfruten, que conozcan algo nuevo y que la pasen bien, ¿eh? La verdad que está bárbaro. Me alegro. Bueno, mirá, parecen mini pisetas. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, para prepararlo en casa les recomendamos esta receta hermosa y linda, ¿eh? Mirá que ha preparado Dante. Así es, van a necesitar entonces 100 gramos de harina, una pizca de pimienta y sal, 15 gramos de levadura fresca, 150 mililitros de leche, un paquete de espinacas, un huevo y una cucharadita de manteca. También para los vegetales necesitamos una berenjena, una cebolla, un pimiento, sal y pimienta a gusto, aceite de oliva en cantidad necesaria y 100 gramos de queso rallado, ¿eh? Bueno, y con eso está. Con eso está, además usen la imaginación, cambien lo que se les ocurra, los vegetales por lo que tengan en casa y las espinacas también, por choclo, por pescado, por salmón, por lo que quieran, ¿eh? Bueno, bárbaro, Dante, vamos a probar esto que está bárbaro, tiene un pintón fenomenal. Gracias, que la pasen lindo, Dante. Un placer acompañarlos.